¡Suscríbete al canal! Tula se llama el mundo ¿Qué tal es el 2? Bueno, he jugado 4 partidas y las 4 me han sabido exactamente igual que la temporada 10 ¿Ah que sí? Me han sabido igual, pero igual Y es que... No he notado... No sé lo que le pasa bien jugando a Arams, la verdad Sí, es que igual tendría que jugar a Arams O simplemente jugar juntos normales y reírnos un rato, ya está Pero es que he notado exactamente lo mismo La gente va también a trajardear, tío Sí, 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 estaba jugando las 4 partidas Las 4 partidas parecían promos a Master Es que flipo Queréis tranquilizaros y farmear y sacar ítems y probar cosas Bueno Fioras tirando teleport para hacer backdoors y cosas Nosotros tocan una, un Kasadin, que ya me jodería Jugar normales Que sí, a nosotros un set, ignorando las teamfights Y pegando los inhibidores, dices Bueno, desconectamos, entramos en el mundo a limpiar el océano Que está muy sucio, ¿eh? Está lleno de jugadores de LOL Claro, de Greenpeace Está lleno de jugadores de LOL O sea, ¿no? Tu hermana suena mayor Pues se le nota en la voz Que es un poquito... Está más madura para su edad Pero tiene 10 añitos, ¿eh? Un respeto con ella ¿Qué tengo de fondo, Lofi? Pues yo me llevo con mi hermana 19 años, así que... Hostias, 19 añacos, ¿eh? A lo mejor la semana que viene la veo ¡Ojo! ¿Voy yo también? A ver si quieres Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué se abre? ¿Tendrás? Escúchame, lo deje aquí en mitad del barco Hay que explorar más Ya, y yo creo que... Bueno, si se me guardó Como... Se me fue el Wi-Fi Sí Creo que tiré el agua y me estaba muriendo de sed, ¿eh? Es que es un desastre Bueno, yo ya no tengo más agua, ¿eh? Pero no tengo abierto estimo, ¿qué pasa? Resumen de lo del DMSA ¿Qué dices, Maquiavelo? ¿Qué DMSA, qué dices? Pues no tenía abierto Steam Pero el ordenador me decía que sí Pues vale Eh... Coger tarjeta llave El ratón al final le ha recuperado la cuenta de Minecraft ¿Sí? ¡Olé! ¡Es que... A ver, yo decía, tío Algo... Porque le pedían el ID de transacción De cuando se compró el juego ¿Están fumados o qué? Es que... Eso lo dije yo O sea, ¿a quién guarda eso? Me hace falta otra lanza La tengo rota, sí Hay que volver a... Y el... El casco de luz se me rompe también Dura súper poco Es que tienes que ir quitándotelo No, lo tenemos que ir turnando Si le tienes tú Me lo quito yo y así ¡Cuyo! ¿Qué? Es que como tengo el inventario lleno ya ¿Una nota? ¿La leemos? Espérate Uf, qué pereza No, venga, vamos a leerla 26 del 9 9 que es Septiembre, creo Hayne vino a verme A mitad de la noche Pasó un tiempo conmigo Sabe exactamente qué decir Para que me ponga a su parte Tal y como haría la mujer De un marinero No le gustó que le insistiera Las mujeres saben que Olof Está perdiendo el control De sus hombres Y de la embarcación Y muy rápido 3 de octubre Ese bastardo de Olof Podría haber compartido Esa maldita vacuna Contra el tétanos Demonios Que se pudran en el infierno Casper Tú y tus puñeteros cuchillos Si salgo de esta Te voy a convertir en comida Para tiburones Lo juro por Dios 12 de octubre No puedo dejar la comida abajo El agua amenaza por entrar Casper ha estado haciendo tratos Incluso en los calabozos Lockjaw me golpeó Cuando estaba llevando A los hombres abajo Antes de que tirasen A Olof por la borda Han tirado a Olof por la borda Esa no es forma de ser un hombre Se lo ganó 15 de octubre La fiebre no ha cesado de subir Estoy ardiendo La nave va a la deriva Estoy seguro Nadie de los que hay fuera Sabe dirigirla Cuando cierro los ojos Sueño con que vuelva a Estocolmo Con Per Nadamos por las calles como peces Entrando y saliendo De los escaparates rotos Están pasando a ser fríos Oscurece La fiebre baja ¿Dónde estás, hein? Cállate, bobo No he podido coger Chatarra Lingote de metal Tornillo Vale Vale, se me ha roto el casco ya F Hay que volver a A la lancha A la balda Cocinada, cocinada Remolacha, cocinada Es que en verdad Es bastante grande esto Es enorme el barco Han avanzado mucho A ver, hemos hecho La primera isla Dos islas grandes Hemos llegado a la torre de radio De verdad La torre de radio fue lo primero Luego avanzamos un poquito más Hicimos una Tengo que abrir esto Una isla grande Donde matamos un pollo gigante Y unos jabalíes Y luego ¿What? ¿Otra isla? ¿Qué? Javier, me he buggeado Que flipas Vale, vale ¿Dónde estás? Me estoy muriendo Yo vuelvo a la barca Vale, sí, sí Volvemos Eh, aquí hay otra parte mecánica ¿Eh? Cógela No puedo Es que voy lentísima Me voy a morir Vale, yo voy a la isla ¿No tienes agua tú? No Me la he tomado toda ya Estoy en la balsa ya yo Me va a morir No, no te vas a morir Guay, yo creo que estoy yendo Para el otro lado, eh No puedes salir arriba A la superficie O sea, fuera del barco Sí, estoy en la superficie Pero Eh, ¿puedes venir? No Te llevo agua, espérate Claro Estoy en una piedra Al lado del barco Donde está la piscina del barco Es que sí, en la otra punta Espérate Es que Me pillas súper lejos, en verdad Me voy a morir ¿Qué te queda de vida? No, de vida no me voy a estar bajando todavía Pero De agua me queda nada Vale, espérate Bueno, pues cojo la parte mecánica Ya que estoy Estoy yendo, eh Estoy por la cola del barco Por donde subimos Yo estoy en una piedra aquí Al lado Vale, estoy en la piscina Estoy en la piscina Hostia, pero yo estoy Que yo estoy fuera Del barco Me cago en mi puta madre Pero, ¿afuera dónde? Te he dicho que estoy Que estoy en una piedra Porque yo no sé ¿Qué piedra estás? Aquí Asomate para los lados Si me tienes que ver Ah, te veo, te veo, te veo Es que estás del otro lado Ya Esto me llena un poco de sed Pues no, al contrario Me muero Espérate Me tiro, eh Toma Toma, toma, toma Toma, toma Espera, que se me ha quedado pillado ahora Madre, que la parió ¿Dónde estás? Vale, dame tu botella Toma la mía La tienes llena de agua salada Ya, ¿ves? Es que ayer cogiendo Vale, ya, ya ¿Tienes comida? Eh, si no, si de comida estoy bien ¿Pero por qué se me abre el...? Vale, pues ven, ven, ven No veo a Luis Miguel He cogido la parte mecánica Vale ¿Ya? Miras, sube aquí Y subimos por aquí Ah, que está aquí la balsa, vale Claro, ya está Estaba del otro lado Es que te has ido por el lado que no era ¿Dónde ha aparecido? Sí, ha aparecido debajo de unas escaleras Bugadísima Ya, igual fue donde perdiste el wifi ayer Sí ¿Qué pasa, Xavi? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Raquete? ¿Dónde está Bruce? Pues aquí, mordiendo la... Luis Miguel, aquí Mordiendo la balsa Su hobby favorita Se entretiene, el pobre Vale, pues hemos sacado un montón de materiales y cosas, eh Bisagras, esto Chatarra Caldo de cabeza Y... No sé qué Vale Uf, cuánta madera tenemos y plástico Dios bendito No digas eso que luego se te acaba Ya, eso sí Pero exagerado, eh Todo lo que tenemos ahí Escucha, ¿qué hago con las recetas? Ponlas ahí ¿Ahí dónde? Coño, aquí ¿Cómo lo hago? Te la pones en la mano y te sale Ah, vale Ahí está Boom Pero creo que la otra ya no puedo ponerla ¿De qué es eso? Caldo de cabeza What? Qué asco Oh Mira Si puedes ponerla ahí Ala Sin duro de lujo ¿Puedes ponerla ahí? Ojo, pues me puedo guardar una Z para hacer... Para hacer eso Hacemos la petición directa para la realización de un server de Minecraft Eso voy a hacerlo muy prontito Maquiavelo Ojo, pinta bien un server de Minecraft Sí Tengo muchas ganas de Minecraft ¡Minecraft! A ver, pero que no pase lo que le pasó a Mirra Que luego nadie se metía si no estaba él Hombre, ya Pero también un poquito con calma, ¿sabes? Que siempre que entramos a los dos días ya estáis todos en el Nether Con el dragón muerto Con... Un poquito de calma Vale Que yo lo que hago... No, pero es que ir al Nether es súper early O sea Pero podemos esperar a que... A que saquen la versión nueva Pues que cuando salga la versión nueva el Optifine y todo eso para mí, ¿eh? O sea, que yo sin Optifine no juego Yo sin Optifine no juego Lo siento Han puesto... De hecho han puesto un... Ya, ya lo he visto Pues yo sin Optifine no juego, repito ¿Pero para qué quieres Optifine? Pues para que se me vea bien el juego Yo no quiero esa puta mierda de juego de hace 30 años Para ponerte esa ades Claro, exacto Yo si que se vea bonito no puedo jugar Tonterías No, tonterías no Para mí es importante De ahí no salgo Y se va a lo ha dicho Si es que a mí lo que más me gusta de Minecraft es construir Y que se vea bonito todo A mí el Dragon y todo eso me suena la polla Pero si no lo has hecho ni una vez Sí, bueno, pero es que a mí... Bueno, menos para que lo veas El late del juego me da igual Que sí, que yo lo haré, claro, por supuesto Pues tú sabes que yo juego para construir y estar de chill Bueno y también porque quiero aprender todo Quiero aprender todo lo posible para el año que viene A ver si me puedo meter en el ITCraft Es que si te quieres meter en el ITCraft Pues no te queda Bueno, pues yo quiero aprender todo lo que pueda A mi ritmo Bueno, te sigo hace poquito Y también soy ADK Gracias a tus enseñanzas Y felicitarte Escucha, echas Si lo que quieres hacer es otro estilo Espero que vuelvas algún día al LOL Ahora comentarte Vendo queso llanero para repitas ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? ¿Tú me entiendes? Me gustaría mandarte regalo para que lo pruebes ¡Qué grande! Si quieres, por susurro, podemos hablar Y lo envío a algún almacén cerca de tu localidad Así no revelas tu dirección Y bueno, disfruta este queso Tómatelo como un regalo ¡Qué grande! ¡Daddy! Háblame por aquí Háblame por aquí por Twitch ¿Vale? Envíame un privado Y yo te contesto luego Porque me quitas la cama, chat ¿Quieres que te pegue? ¡El quesito llanero! ¿Tú sabes lo que es eso? ¡Qué rico! ¡Qué jodido y rico! ¿Cómo me conoce el Daddy, eh? ¿Cómo sabes lo que me gusta? ¡Qué feliz soy! Jugando Raph y con quesito llanero Eh... Toca hacer marmas nuevas ¿Qué es esto, chat? Pero ponlo fuera ¡Que no podemos movernos! ¡Hay que hacer eso más grande, me parece, eh! ¡Que no podemos movernos, enferma! Hay que hacer la cama un poco más grande Pasa la cama, la casa ¡Qué rico! Vale, voy a hacerme, eh... Esas son más chulis Es que creo que cuando te mueres Te tienen que llevar la cama Y resucitas casa ahí con más vida que en la otra Probable Puede ser, eh No me haga mucho caso, pero puede ser Eh, ¿quieres una lanza de metal? ¿Quieres una nueva? Eh, sí, porfa No, una nueva, no Quiero una porque no tengo Ah, vale Eh... ¿Quieres una hacha? No, hacha tengo Yo tengo menos de la mitad, pero bueno A mí sí me hace falta Es que a este señor le puedo mirar a la cara Y... Vale, ya está ¡Qué rico! No consigo hablar de por privada Como hablo susurro Te hablo por Instagram Venga, venga, por Insta, por Insta Vale, perfecto Dime, hey, soy Daddy, no sé cuánto Te hablé del quesito O sea, no puedo salir Te he atrapado Vale, ya está Toma Te tiro en la puerta La lanza Toma Bueno Ya Eh Dame eso Eh, hay un huevito aquí, eh ¿Lo cojo? Sí, sí, claro Los estoy poniendo aquí en el cofre este Vale Los que no... Los que no me como Bueno, los que no hago tortillas Porque estoy haciendo los tortillas A ver, ya está Tengo hacha y esto No sé, serme unas flechitas nuevas también Flechas de piedra Tabla, piedra y plástico Tablas Plástico ¿Y la piedra dónde estaba? Aquí La de abajo La de abajo, ¿no? Vale Vale Lo he hecho demasiadas, creo Vale Voy a colocar tablas Es que sí, hay que ampliar esto realmente Es necesario Es absolutamente necesario Te bloqueo, no pasas Es que no paso Tenemos para... Para derretir algo Estamos todos apretados Un poco, la verdad Pero bueno, a mí en los Sims Me gusta hacer casas pequeñitas Porque son más acogedoras Sí, a mí también Pero igual hay que... Un poquito de espacio, ¿sabes? Tengo ganas de jugar en los Sims Un espacio para respirar Tenemos que mirar el mod ¿El de multiplayer? Sí A ver qué tal ¿Por qué no guardas la caña? El H y la resudad de arriba Antes de volver al barco Porque soy retrasado, Casma Tienes toda la razón Pero soy retrasado, Sesma ¿Qué pasa? Que me llevo las cosas Encima Ah, claro Y luego no tengo espacio Y luego no tengo espacio Lo estuve viendo en el... En el vídeo que subiste En el primero Que tienes el inventario petado siempre Sí, petado ¿Me haces un gancho? Vale Y me hago otro para mí Eh, chatarra, tabla ¿Qué necesitaba? Tornillos Vale ¿Ves? Toma ¿Dónde estás? Aquí, espera Toma, anda Espérate Mira Pues le ha gustado a mi madre El jueguito Sí, ¿no? Sí Pues ahora se publica Mañana veré con ella El... Se publica el otro El capítulo nuevo Sí Tu madre viendo un gameplay Contigo Ja, ja, ja Que cosa más extraña Conmigo de mí Contigo y de ti Se mea Ella La gusta un montón Que lo disfrute A ese juego yo sí jugaría ¿Te ha dicho eso? Porque ya Sí Porque yo le he dicho muchas veces Que pruebe el LOL Y ahora como va a salir Como va a salir Wild Rift Le digo Coño, prueba el Wild Rift Ahora que va a salir pa' móvil ¿Sabes? Sí Y dice que no Que esos juegos No le gustan a ella Nah, yo no la veo en el LOL Nah No, no sé Lo mismo Lo prueba y el... Bueno, igual Sí, igual le acaba gustando Sí, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer una botella más Para cada uno, ¿sabes? Voy a hacer el remo Y así no nos quedamos sin agua ¿Qué te parece? Me parece correcto, la verdad Ah, yo tengo que tranquilo al río Ya está Dale, ya está Toma ¿Esto para qué? Tu botella nueva Pues si ya tengo botella Coño Javier, te acabo de decir Voy a hacer una botella más para cada uno Y así no nos quedamos sin agua Ah, vale La vamos a necesitar, eh Para la isla grande, grande La necesitamos Vale, dos botellas llenas, ¿no? Entonces nos hará falta otro rollo de... ¿Sabes? Otro de estos Pues casi ¿Dónde está la botella? Vale Vale Pues yo estoy listo, eh? Yo tengo una botella vacía Y en vez de llenarlo con la botella Como si es especial Lo lleno aquí A tacitas Bueno, los huevos están aquí Nos hemos ampliado No puedo moverme Que sí puedes Que sí puedes No puedo moverme aquí Las setas se pueden cultivar de alguna manera Joder Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Gracias por decírmelo Esto, 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 esto Es verdad Que tengo cofres fuera Aquí puedo guardar las herramientas Mira, aquí, por ejemplo Ya está Y esto no lo voy a usar todavía Esto tampoco La pala sí La caña pocha no Vale, ganamos un poquito de espacio, tío Escucha, la almeja gigante ¿Para qué es? Para el nido Vale, pues yo la dejo ahí Pero yo la he tirado, eh? Es que hay tres en un cofre aquí Pero bueno, déjalas ahí Vale El martillo este lo voy a dejar aquí también Bueno, da igual Esto aquí Aquí, optimizando espacio Grande, coño Tiene que decirme la gente cómo jugar, ¿sabes? Podríamos hacer un server con mods ¿De Minecraft? Claro, esa es la idea, con mods Yo sin mods no juego No, pero mods Touchos No como los que juegas tú Ah, no, ya A ver, yo mods normales Con un modpad O sea, es que yo mods utilizo pocos Y la mayoría son visuales Y cosas así de información Y poco más Mods touchos, he dicho Don te calientes, eh Don te calientes Don te calientes Bala, bidón de gas Tarjeta llave Parte mecánica Grabadora Vale, hay que terminar el barco, ¿verdad? Ya te hablé por insta Me llamo igualdaddy Y perdón la biblia Grande daddy, loco Muchas gracias Puto amo el daddy Vale, espérate Pongo un par de bocaditos de tiburón Bueno, ¿no pongo o qué? Yo por mí sí, cuando quieras Lo único que tenemos es mi linterna Y esta por la mitad Da igual Me da perezo hacer otra Este día Tonte caliente, bebé Hay que mirar por aquí Por el agua O no va a ser cagada Que haya algo Fíjate que en torno al barco Luis Miguel no viene ¿Dónde está? Podemos estar aquí en el agua Que el tío no viene ¿De dónde he cogido una tabla? ¿Aquí lo hemos explorado todo? ¿Aquí dentro? ¿El barco? Aquí dentro sí Seguro, no nos dejamos nada He cogido una llave Coño Ha spawneado esta Oye, puta Esto también la hinchicha Esto que hemos bajado aquí Grande, Daddy Se suscribe además, ¿eh? Con tier 1 Qué grande, tío Muchísimas gracias Daddy, ¿de dónde eres? Bienvenido Te como los cojones Sí, por aquí hemos estado ya Sí, pero a ver si hemos dejado Alguna, ¿sabes? Alguna cosa sin abrir Porque nos falta Una tarjeta o algo Yo lo miro igualmente Espera Si no me cuesta Grande, Daddy, coño ¿Pero por qué? Nada, aquí No cogemos todo Pero no Aquí en el fondo había algo Que se cogía Mira, ¿ves? Necesitamos Ah, pero aquí hay que venir A hacer las cosas Cables eléctricos y mechero Nos falta Sí Yo ya hice lo de al lado La bala la cogí yo, ¿eh? Sí, la bala la tenemos ¿Dónde es esto? La bala y el bidón de gas lo tenemos Nos falta el mechero y los cables ¿Y qué hiciste aquí? Ahí hicimos una cosa Para poder mover arriba Como una Un Una caja que estaba muy pesada Había que moverla Como un gato de coche Sí, sí Lo que he visto antes Es que se te ha caído Sí O sea, que ha Como retumbado Sí, eso Vale, entonces aquí Izquierda o derecha Aquí está el siguiente piso Pero espérate A ver si nos dejamos Algo por aquí ¿Qué pasa, Río? ¿Cómo estás? Ryochi ¿Qué audio le has mandado? ¿Qué dices? Me sacaste una sonrisa Por la mañana con el audio Un medio guarro O sea, que la voy a enviar Que la voy a enviar Diciéndole que iba a comer Toda la polla Por su cumpleaños No sé cuánto Se ha emocionado todo el pobre O sea, ya sé cuánto Que no fue hoy, ¿sabes? He podido con su novia Seguro que hace menos que tú ¿Cómo? A ver Oye, ¿cómo ha subido? ¡Ah! ¿Pero tú dónde sales? Voy, 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 voy Respaunean, ¿eh? Ven por aquí Vale, se sube por aquí arriba, ¿vale? Pero a ver si nos dejamos Algo por aquí Que yo creo que no Aunque por aquí hay Porque hay una caja fuerte Que necesita un código No, puede estar más para adelante Sí, a ver que volver Aquí no se puede entrar Aquí hay una oficina En la que falta un código Vale, aquí no hay nada Joder, macho con el barco ¡Eh! Vale ¿Veis? Aquí falta un código Código de cuatro cifras Dice Y creo que no hay nada más, ¿eh? Vale Aquí no hay nada más Vale, hay que subirse Siguiente piso Nada, le canté el cumpleaños feliz venezolano Ah El que te cante a ti ¿Cuál? No te va a cantar Cuidado ¿Por qué? Porque no te gusta Te da cringe No mientas A ver Es que no me acuerdo Mira, aquí se puede ser No, no, te lo voy a decir Porfa Espérate No Porfa Abrimos las puertas Espérate un momento Vamos a ver Una tarjeta de llave ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí O sea, no se ve nada Ah, vale, abierto ¿Qué es esto? Llave verde Joder, qué pedazo de llave Ya ves Pues yo no he encontrado nada Que necesite llave verde Ya lo encontraremos Hostia, mira Plástico Recetas Que hay de todo, Shats Código de cuatro cifras Lo tengo, ¿eh? Eh, una parte mecánica Nice La puerta, nada Tengo el código de cuatro cifras Joder, ¿ya es de noche? Sí Vamos abajo Dios, qué oscuridad, gente Los que estéis en móvil o algo Lo siento, ¿eh? ¿Dónde era? Era por aquí, ¿no? En la oficina esa Código con él ¿Era aquí? No Aquí, aquí ¿Otra vez? Oye Pero bueno, igual tienen el spawn muy corto, ¿no? A ver Pues mejor, más chicha Cables eléctricos Nota ¿Qué cogí? Espérate, aparte de los cables Cables eléctricos Y una nota Vale, pues nos falta el mechero ¿Verdad? Ok, vino verde en mitad de la noche Ay, qué pereza, ¿no? Leer esto Dejamos a Sorda que... Ah, esto era por... Vale Es que hay mucho texto, ¿eh? Cuando los juegos se ponen así de pesados Ya Escúchame, que nos hemos dejado una escalera Ven Para arriba Y luego por aquí Creo que había otra escalera Joder Yo no me comería una rata Una rata que encuentro aquí Yo tampoco Pero bueno Ven aquí, ven aquí Te he perdido, te he perdido Ah, vale Aquí tiene que estar el mechero en alguna parte, ¿eh? Sí Otra rata El mechero o la llave verde O sea, para utilizar la llave verde En las notas decían que le habían pegado un tiro a las estas Y no las habían podido matar Sí Las estamos matando con una lanza de madera de mierda ¿Has entrado aquí? ¿Entras aquí? Sí, aquí yo entro y allá Y, o sea, esto tiene que esconder algo Porque si no, estaba tapado, ¿sabes? Sí, no sé dónde está A ver, nos falta utilizar la llave verde Pero es que esto tiene que estar Aquí tiene que haber algo, Gerir Porque esto estaba tapado Aquí más arriba Mira, mira, se sigue subiendo, ve ¿Dónde estás? ¿Me ves? ¿Dónde voy? No Aquí, aquí al fondo, a la izquierda Detrás Ah, vale, vale Aquí se sigue subiendo Gol, ¿cuántos pisos, no? Hay otro más arriba, ¿eh? Llave verde, llave verde Ah, no O sea, abres una puerta Cuspeazo jacuzzi Hostia Otra rata Desbloqueas una puerta Que está... Que tienes que quitar una caja con un gato Y detrás de la puerta no hay nada Vale Vale, otra nota Eh, una caja Eh, mechero Vale, pues tenemos todo ya A ver, la nota Sí Informe de avances en el proyecto De terraformación-reformación Cuenca de la ciudad del Cabo Estabilizada Producción review y revista De la cuenca del Níger Pues vale Pues creo que se puede seguir Espérate, vamos al exterior A ver si hay algo alrededor Hola Alex, ¿qué pasa, tío? Ay, perdón No hay nada, Shots No Nada, vamos dentro Creo que había otro nivel, eh Para subir Sí, sí, sí Espérate, por aquí ¿Qué hay? Aquí, por aquí Eh, mira, una caja Muslo con mermelada Qué rico, ¿no? Vale, este es el último nivel Ah, nos hace falta una bomba ¡Una bomba! Ah, es lo que tenemos que hacer Sí, es lo que tenemos que craftear Pues, uf, para abajo del todo, eh Ya, me mareo Bueno, es más fácil tirarnos, ven Yo creo, eh No Vale Pues si te tiras con cuidadito Bajas el nivel de abajo, eh ¿Dónde estás? Pero como ha saltado Mira, ven, ven, ven Que no cabo Pues dale Ya, ya, ya No, por aquí no es Chicos, otra vez Íntima de la hermana de Dallas ¿Habéis escuchado la canción de la hermana de Dallas? ¿Temas o qué? Hombre Era por aquí, eh Por aquí atrás, ¿no? Qué oscuridad, por Dios Ya No, no, chat Por ahí no es ¿Por dónde? Ven Por aquí detrás Aquí Vale, al final ¿Sabes cómo me ubico yo? Tengo set, espera Me voy a comer una tortillita de setas Que me llena toda la vida Vaya pinta tiene la tortilla Que hambre me da Ven, aquí al fondo Bomba Let's go Pues las piezas mecánicas que tienes Sobran, eh Realmente No, ya las has puesto Eh, staves No Es que solo hacían falta cinco Sí, vamos a escucharla Vale, staves No puede ser, tío Da igual, machicha ¿Dónde eran las escaleras? No nos viene mal ¿Aquí? Vale Hay literalmente carteles por todo el barco No es fácil, eh Aquí Yo estoy diciendo que yo no me comería Eh... ¿Dónde están las escaleras? No lo sé Aquí, 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 aquí Carne de una rata inmunda Que se ha encontrado en un barco ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Ojo! Se viene Logres bloqueado Bootlet fireworks Caja Remolacha Patata, patata, patata Anzuelo de chatarra ¿Qué es anzuelo de chatarra? ¡Eh, plano volante, mira! ¡Y plano motor! ¡Let's go! Rubén, estaba resentida y desesperada cuando te dejé Coger nota Creía que el mundo se iba a acabar y nunca me lo dijiste Pero también lo pensabas Incluso puede que estuvieras esperando que pasara Quizá por eso siempre parecías ser tan fuerte Pero nunca me lo dijiste Nunca me contaste tu secreto Yo solo podía ver cómo ibas desapareciendo en ti mismo Mientras el mundo se hundía He visto el fin del mundo contigo, Rubén Y es difícil de soportar Siento haber ruido Ahora lo sé Rubén Willikström no tenía ni idea Sí Ninguno de esos pobres idiotas lo tenía Después de que el capitán se marchase Ellos quedaron A la deriva Sin ambición Capturaron una embarcación cercana Y robaron su comida Se la acabaron en dos semanas Y buscaron otra embarcación Estamos atascados en la cima de una montaña En medio de este océano enorme y azul Solo estamos unos pocos Estamos hambrientos y asustados Pero no podemos quedarnos aquí Nos dirigimos hacia el sur Tanto como sea posible Matt dice que hay lugares secos allá abajo Encuéntrame si puedes No te lo vas a creer Pero te quiero Han Qué bonita historia de amor Espera, espera Que hay aquí más Esto es favor de pescado Eh, yo te la voy a leer, eh Y hay más por ahí Hostia, mira un anzol de chatarra Pero si la has tirado tú, tonto Otra nota más Vasagata en historia Motor Ahora puedes investigar motor Vale, pues hay que cogerlo de alguna forma, eh ¿Tú tienes espacio? Yo sí Vale, cógelo tú Esto ya está ¿Qué ponía en el post-it? Balboa 7974 Balboa, sí Lo leo yo No Qué pereza Bueno, si quieres Transcrito Todavía quedan lugares secos Cállate, Mati Eso no ayuda a nadie Maldita sea ¿Cómo se apaga esta cosa? Cállate tú Yo los he visto Teníamos planes, tío Solo planes Ideas Nada ¿Cómo vas a encontrarte un lugar seco? ¿Es todo? Vale Hombre Joder Es que hay aquí una cosa extrañísima Bueno, en fin El mundo está inundado por el amor de Dios Aquí no Aquí Mucho más hacia el sur Allí todavía hay tierra Bajo el hielo En la Antártida Todo eso Construyeron esos lugares antes del desastre Reunieron suministros Mientras la gente pobre se ahogaba Tío, no sueltan más que mierda por la boca No, tío Es verdad Había un hombre que parecía chino Lo encontré a la deriva En mitad de la nada Parecía que había estado semanas Pertiéndolo en el océano Casi no pudo anhelar dos palabras Antes de estirar la pata Me dijo que en el sur Había lugares secos Que utilizan la energía De reactores de fusión Podemos ir allí, tío Joder, cuánto tío Tú parecen yo Tío, tío, tío Dirige esa cosa Hacia el sur Oye, ¿esa roca se está acercando? O no, 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 no Y bueno, Balboa 7, 9, 7, 4 Vale Allí tenemos que ir Que han ido hacia el sur, ¿no? Ya está Ah, vas a Atagan Ven, sal fuera Ya está, hemos terminado el yate ¿Ves? El yate sí que era grande ¿Hemos ido allí? ¿Y ahí arriba se puede subir? ¿De alguna forma? Tiene pinta porque hay una caja ¿Sí, verdad? Yo creo que hay una caja Hay algo allí Creo que es una caja Se cree que puede subir por dentro, ¿no? No, no se puede Nah, no se puede subir, Shatz ¿What? ¿Pero si hay una caja? Nah, pero igual no se puede coger Hola, yate, bonita ¿Cómo estás? Igual no se puede, ¿eh? ¿Qué no se puede? Yo me he tirado ya para la balsa, ¿eh? Ese día Aprovechar aquí el día ¿Qué tal dices? Seamos productivos, Shatz, por favor Putas hamacas Vale Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí El remo este es nuevo, ¿no? Mira, el tiburón dándonos la bienvenida Mordiéndonos todo ¡Qué majo! ¡Qué bonito es! Ya ves Tengo tres recetas ¿Qué hago con ellas? Pues ponerlas donde las recetas ¿Qué te parece la idea? Me parece una idea bastante interesante No puedo discutirla Tu lógica es aplastante Vamos a poner Una aquí Toma volante Y de todo Volante, ¿sabes? Vale, ya está Motor ¿Qué necesitamos para el motor? Para hacer un motor necesitaremos Tiririri Titi Tiri Tiririri Titi Titi Tiririri Titi Tiririri Tiririri Una placa base Ah, volante Cinco lingotes Cinco lingotes de metal Ah, el volante sí, sí, eh Yo estoy diciendo el motor El motor Easy también Tenemos todo, eh Tenemos para todo Me pongo yo y yo ¿Cuál haces tú? No, yo, uno, tú No, no, yo lo hago todo ¿Qué quieres que te mate? Cuerda, lingote, chatarra La cuerda está aquí Cuerda Titi 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 Vale Habemos volante Titi Joder, ¿ya? Sí Y motor Toma, hay dos huevitos más Tío, yo quiero saber si se puede Si se pueden cultivar las setas Es que las tortillas de setas llenan un huevo Ojo Ya dos meses, Gary Desde que me suscribí al canal Grande, One Trick Como paso volando el tiempo Habemos motor Espero un día jugar contigo Y reunirnos de loterias Jaja Qué grande, loquete Muchísimas gracias por esos dos meses, eh, lindo ¿Y los lingotes? ¿Qué? ¿Los lingotes? Ya están en este cofer Espera, están en este Gracias, tío, One Trick Me llamo Vale, eh, te doy yo esto a ti Y lo pones tú ¿El qué? El motor y todo eso Vamos a hacer el... Esto ¿El motor lo has hecho ya? Ya está, está todo hecho ya ¿Las dos? Que yo soy muy eficaz Mira, más que te he dicho que terceres Que uno tú y uno yo Ya está, ¿pa' qué? Vale, voy a echar tablas en los hornos Eh, a ver, hay que colocar estas cosas Antes de poner nada Hay que colocar A ver cómo son Grande ¡Hostias! Vale, sí, el motor es un poco grande, eh Hay que colocar ¿Ves mi stream? ¿Estás viendo mi stream? Sí Mira esta vaina A ver, lo podemos poner aquí en este lado El timo es muy pequeñito, eh El motor lo podemos poner aquí Pasa que creo que el motor tiene que estar... Buah, nos ha roto un salabre de esto No es mejor arriba, donde tengamos más visión Pues que el motor... Creo que tiene que... Que agarrar el agua O sea, tiene que empujar el agua No, yo digo el volante El volante, sí El motor... El... El... Lo he puesto arriba El piso de arriba, claro Vaya timón pocho, tío Como siempre, besos en el siempre suso ¡Qué rico, loco! ¿Y el motor lo ponemos atrás? En un lado Si es que tiene que estar en contacto con el agua Corta el pelo al río Voy Espera ¿Ahí? ¿Y esto? ¿Con qué se alimenta? Cambiar dirección Izquierda-derecha Colocar tablas Hostia, ¿con tablas? ¡Madre! ¿Cuántas tablas chupa esto? Ya podemos ir farmeando Tablas ¿Cómo chupa, no? Ya podemos ir farmeando tablitas ¿Cómo chupas? Digo, ¿cómo chupa? Yo quiero hacer el siluro del ojo Ensalada de salmón Dice Río que el motor es muy realista Si lo dice él Hostia Vale, el motor está a tope ya, ¿eh? ¿Cuántas le has puesto? Creo que le he puesto como 20 Qué locura ¿Dónde tengo la sisaya para esquilar al bobo este? Aquí Y hasta el otro Tío, la balsa no es nada cómoda, Shots Nada, ¿eh? Si te he dicho que hay que colocar las cosas La balsa es cero cómoda Hay que colocar las cosas Lo tenemos hecho un desastre O sea, la vela ya no vale para nada, ¿no? Bueno, para cuando no tengamos motor o algo No, pero queda bonita Yo qué sé A ver, esto aquí está bien Pero los cofres Yo los cofres los sacaría Vale, espérate ¿Crees que sacar los cofres es una movida, Gerier? Siete Nueve Siete Cuatro Vale, he encontrado ya el siguiente lugar, ¿eh? Vale Un huevete Necesita agua potable ¿El qué? Ah, no Ponía que necesita agua potable ¿El quién? Necesita agua esto Ah, espérate Voy a darle agua El aspersor, digo Ah Pero no Pero no es potable Usa batería ¿El qué? El aspersor, sí Sí, usa una batería Vale, ¿qué tenemos aquí de comer? Salmo cocinado Vale, me he comido Me he vaciado las dos botellas de agua Estoy más cómodo con una sola, ¿eh? Pero bueno Voy a utilizar la otra Para rellenar Ah, pero espérate Estoy bastante imbécil Vale, ¿qué hacemos ahora, Shatz? ¿Quieres colocar y ampliar o algo? Sí ¿Cómo hacemos? Espérate Voy a quitar los hornos A ver, esto Como ahora es de decoración Voy a poner aquí en el medio ¿El qué de decoración? ¿Qué es eso? La vela Ah, la vela ya Yo creo que ya podemos Andarla a tomar por culo, ¿no? Tírala ahí por la borda No, no, no La voy a poner ahí Porque yo creo que se queda bonita Bueno, sí El ancla hay que moverle de aquí Sí Y la silla la voy a quitar también Sí, ahora hacemos una terracita por ahí Y esto lo dejamos de habitación Y los cofres los ponemos fuera Los ponemos aquí donde están estos ¿Se pueden quitar con todo lo que tengan dentro? No ¡No jodas! Cuando los quitas se te ponen en el inventario Hostia, eso es una fumada, ¿eh? Pues un poco Voy a sacar la barbacoa Vale, tengo la parrilla ¿Has cogido lo de... Lo de las plantas también? Sí, el machetero Lo he puesto abajo Yo qué sé, en plan Esto es zona verde Pero claro, como está el motor ahí Yo le iba a poner a un lado el motor Vale, pues hay que achachi Y lo del agua aquí también está un poco XD, ¿sabes? Voy a quitarlo La escalera hay que quitarla también Para mover uno hacia delante, ¿sabes? Para que haya más hueco Hacer esto uno más grande Lo de dentro A ver cómo tengo... Vale, tengo el inventario Vale, aquí Ahí abajo Mira, yo voy a quitar este cofre Y lo que no me quepo, pues nada Ahora lo cojo Vale He cogido el cofre No Bien Ay... Pero que si quito el ancla Nos vamos a ir a tomar por culo, ¿no? Bueno, da igual, ¿no? Ayúdame, porfa ¿A qué? Coger baúl, vale, vale Creo que lo tengo No, lo tengo Ahí va ¿Dónde pongo el horno? Espérate ¿Dónde pongo el horno para cocinar? Voy a ponerlo aquí atrás, ¿eh? Vale, ya está Voy a ponerlo aquí Meto tablas Para cuando queramos cocinar Quiero mover el ancla No me gusta dónde está puesta Sí, hay que moverlo Lo que creo que nos iremos a tomar por culo, ¿no? Sí, claro ¿Dónde está mi mazo? Aquí Ah, pues no Estamos fijos, ¿eh? Otro plástico Vale, ¿dónde puedo poner el ancla, Shots? ¿Amplio un poquito aquí delante? Eh... Puf Mucha ampliación, ¿no? Nada, no importa Voy a coger madera Es que vamos comidos de madera, ¿eh? Nos hemos comido la madera, ¿eh? Por eso No amplíes porque nos quedamos en madera Ya está, ya está, ya está No más Ahora hay que recoger ahora aquí, ¿eh? Sí Vale ¿Qué hacemos arriba? Arriba hay que hacer algo Arriba hay que ponerlo bonito, ¿eh? Cateroso Ese tiburón no es la VTuber esa que dice, loco La VTuber Sí Carol, ¿no? No ¿Cómo se llama la novia Mirra? Nicole Nicole Ojalá se haga VTuber Se lo explico al tiburón Vale, pues ahora tenemos bastante espacio aquí, Shatz Espera, espera Estoy sacando los cofres de aquí Yo estoy dejando que la marea nos lleve, ¿sabes? A donde quiera Plástico Estamos escasos ya De plástico y de madera, ¿eh? No, de plástico no De plástico también, ¿eh? De plástico y madera, de todo, Shatz Antla fija De todo Vale El mar provee El mar se lo marca, tío Tengo yo aquí 20 de plástico Bueno, 29 Podría pasarme todo el día recogiendo mierda del mar En el juego Porque en real life me suena la polla Habría que poner más Rollos de estos de red Para capturar en perpendicular Hay una cajita aquí Tabla Vale, ya están aquí fuera Las hamacas No, no, las hamacas se quedan aquí Sí, sí A ver, yo quería dejar esto para la parrilla y eso La olla En plan casita Como si esto fuese la casita, ¿sabes? ¿Dónde quieres poner la cocina? ¿Ahí? Ah, la cocina aquí donde está Ah, vale Y quería agrandar esto uno hacia acá ¿Hacia dónde? Uno hacia afuera ¿Hacia afuera? Vale, entonces hay que quitar la escalera Sí, hay que quitar la escalera, sí No puedo quitarla No, tienes que quitarla ¿Hay que romperla? Sí, te devuelve una parte Vale Fuera Vale, pues entonces habrá que romper el techo también No, el techo no Claro, y como las grandas Ah, vale, sí, sí, claro Ya, ya, ya Poniendo paredes Bueno, justo he puesto esto aquí Porque soy subnormal, perdón Vale Vale, entonces esto es Eh, dame la madera ¿Dónde estás? Aquí ¿Toda esta madera hay? No, tengo más ¿Quieres más? No sé A ver si me da ¿Por qué no puedo poner aquí esto? Toma, toma, toma A tu lado, ¿eh? A tu derecha Ya, ya ¿Por qué no puedo poner aquí Una pared? ¿What? Porque no puedo poner aquí una pared Porque está el pilar, a lo mejor ¿Puedo poner por la viga? Sí Voy a ver si se va a vencer y se va a caer o algo ¿Pero esto es otra viga? ¿O es una pared? No, esto es una pared Es que aquí no puedo Ni aquí, ni aquí Poner pared ¿What? Ah, que no tengo hojas Hostia puta Es que eres boba Toma, anda Ven No, si hay aquí un huevo Hombre, coge estas Aquí Eh, han roto aquí Joder Pero bueno Se me resistía ¿Has ampliado? Bueno ¿Puedes haber aprovechado y ampliado un poco más? Nah, si está bien, yo creo Una más Yo creo que está mejor, ¿no? Nah, si está bien Bueno, vale Yo me fío de ti Ah, necesito clavos ¿Para qué lo queremos tan grande? Si esto lo vamos a usar para dormir y ya está Mientras más grande, mejor Oye, ¿qué pasa si cojo un animal y lo tiro al mar? ¿Y si te tiro yo? Bueno Contra esa lógica no puedo hacer nada, ¿eh? La cara estaría mejor entre las barras de vida e ítems Que así no se ve el loot Ah, da igual, tío ¿Qué más da el loot? Todo preocupado el río por el loot Porque has puesto doble puerta ¿Por qué? ¿Y si no pones puerta? ¿En plan loft? Diáfano, diáfano Que no, que no, que no Buah, diáfano es mejor, ¿eh? No La puerta estorba, que flipas, yo creo, ¿eh? Que no, pero ¿qué va a estorbar? Escucha, en los cofres de otro lado Ahí en medio hay un pilar Así que aquí, aquí fue ¿Aquí fuera dónde? Ah, vale Vale, esto aquí Hojitas aquí ¿El plástico dónde va? Vale, el plástico está en donde estás mirando tú, creo Esto aquí Sí Aquí el plástico Vale, creo que ya Vale, pues ya está ¿Y el agua? Ahí mismo, ¿no? No, aquí, aquí está bien ¿Por qué? Aquí, aquí, aquí Está mejor aquí, ¿no? Mira aquí ¿Dónde? Ahí Es que así está como de lado Pero es que mira, así, mira Pilla así Pum, 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 pum No sé Ya está la final, ¿sabes? A ver, lo que vamos a hacer arriba Es como una terracita Con una mesita Y tejadito ¿Qué te parece? Sí, tengo yo una sillita Sí, me molaría Que se pudiese hacer un sofá o algo Voy a pescar Tengo ganas de pescar ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no? Ah, he escuchado Y he levantado la caña Mira todo lo que hemos cogido aquí Escúchame, pon el tablón Por favor, soy imbécil Pon el tablón que falta Que me está dando toque ¿Tienes recursos? Sí, sí, sí Me está dando un toque Que flipas, ¿eh? Que me muero de hambre Se pueden reforzar los Los estos Pero yo creo que es un poco Una gilipollez O sea, yo me acuerdo Que los reforzamos Con el tablón Y que no servía para mucho O sea, que los rompía igual Tardábamos en romperlo Pero... Nah, tontería Déjalo que se entretenga, ¿sabes? Hostia, vienen 15 barriles, ¿eh? ¿Dónde, dónde? ¡Hostia, hay una isla gigante! Te recuerdo que estábamos yendo A un sitio ¡Tú es que no te cansas! Se muere, ¿eh? No, en verdad No estamos yendo a ningún sitio, ¿eh? Estamos yendo a la deriva Pues no sé si esto será La isla de... Hostia, me acabo de hinchar, ¿eh? Se nos escapa un barril A ver, ya mirad O sea, yo no puse ningún destino Espérate tú, la... Es que la escalera ocupa mucho, ¿eh? Y si pongo una escalera de estas Que ocupa menos Por favor ¿Puedo poner la escalera? Paramos en esta isla Y pillamos algún animal ¿Para que Río y Maquiavelo tengan compañía? Mira, así Con esta escalera Esta escalera ocupa menos ¿Qué escalera? Esta Es que la otra ocupa muchísimo Vale Sí, esa está bien ¿Cuántos recursos? ¿Qué pasa, Neptune? ¿Cómo estás? Loquete Tengo los hombros cargados ¿Vas a volver a pedir cita para el...? Sí Para la semana que viene ya Porque este viernes creo que me paga Twitch Así que Ojo Este fin de comemos Este fin de comemos caliente Y nuestros hijos también Joder, colega Pues vamos a tener problemitas Con la escalera esta, la verdad ¿Por qué? Estamos llegando a la isla esta, eh Sí Obviamente estamos llegando, ¿vale? No tengo el ancla puesta ¿Dónde la pongo? No hemos pensado en el ancla, eh Ponla aquí, mira Si la puedes poner quitando este O quitando este No me deja, eh A ver Ahí me deja, ahí me deja ¿La pongo ahí? Sí, sí, sí ¿En horizontal o en vertical? ¿Así? Así, así, así Así no se la puede comer el tiburón Bueno, creo que sí se la puede comer el tiburón El tiburón, el tiburón Se la lleva Vale, eh ¿Se la podrá comer el tiburón? Me da cosa Va, fondeamos O sea, hemos fondeado Pedazo de isla, eh Qué bonita ¿Se la va a comer el tiburón? No, yo no creo que se la pueda comer, eh No Eh, la esta no Pero el La tabla donde está, sí Igual habría que entonces Ampliar un poco más Buah, chaval Tanto ampliar, tanto ampliar No, eh ¿Qué pasa, Juanma? ¿Quieres que lo mate? ¿Aquí al tiburón? Sí Me hace falta comida el tiburón Así lo va a matar Tenemos carne y de todo Vale, está muerto Le metí una host y se ha muerto Sí, sí, está panada, mira Está tocado ya El motor aquí no me gusta, eh ¿No? Muévelo, si quieres Hace falta un Ian Hace falta un Ian Iba a ser una cabra Jo, pero tenemos que encontrar La cabra primero Eh... Eh... Vale, pues yo voy a ir a tierra A ver si hay una cabrita ¿Qué pasa, Martín? ¿Cómo estás? Si no, podríamos volver a la primera isla Lo que pasa es que para encontrarla Saber cuál era Mmm... Era la de... 8, 9, 9, 9 Hay un jabalí Vale, el jabalí es perfecto para el cuero Nos hace falta Sí ¿Cómo te esmurfeo, Crack? ¿Cómo te esmurfeo? Ya está Soy buenísimo, eh, Shatz Cuero, carne Carne Cuero Cabeza jabalí me suena, polla Vale, luego voy a explorar el resto ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hay aquí? Hay un animal, espérate Creo que es un pollo, eh Es un maquiavelo, creo Ah, es un maquiavelo Hay dos maquiavelo, Shatz ¿Hay dos gallinas? Sí Pues eso está guay ¿Más huevos? Aquí hay uno Y aquí hay otro ¿No crees que el olor ahora es muy aburrido? Siempre lo ha sido Ya jugué antes cuatro partidas Y me cae hasta la polla Beber, verte, le quiero nada Me ha divertido jugar a Aram De chill Ya está, con amigos Te lo pasas bien Hasta luego Sí, 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 eh Quiero dejar cosas en los baúles Antes de venir a explorar Me alegra que Jerry sea feliz con este juego Soy un niño, chico, en este videojuego, eh ¿Puedo pegarle a las gaviotas? ¿Te imaginas que le doy? ¿A la gavieta de hecho la puedes matar? No, a las que nos sobrevuelan Deja cuerda aquí Tenemos un montón de cuerda Aquí voy a dejar las tablas El plástico ¿El cuero dónde está? ¿Cómo estás ahora jugando con Maki? Con su chica Te tienes que venir algún viernes Cuando jugamos el ratón y yo con ellos Pues sí Nos reímos un montón Vale, pero antes escúchame ¿Dónde está el cuero? No, no, escúchame todo a mí Te escucho ¿Dónde está el cuero, Shatz? Eh, donde la comida ¿Por qué? Ah, por el origen animal ¿Por qué no? Exacto Ah, porque es el origen animal Tengo que poner una silla Vale, tengo comida aquí Ok ¿Por qué? Porque aquí hay un cacho de casa sin techo Tú que estás loca Vale, esto aquí Da igual Tengo que poner tablitas Vale La casa se siente ahora mucho más cómoda que antes, eh ¿Dónde va a parar? Está súper apretado todo ¿Y los hornos dónde los pongo? Ya no los he puesto Voy a ponerlos atrás, eh Vale, voy a poner un horno aquí Aquí otro Vale Felicitaciones Y podría poner otro Y la silla Voy a ponerla al lado del timón De haciendo Opa ¿Qué? Eh, un hacha que el mío Ah, bueno, pues si tienes tú Bueno Hazme uno ¿Por qué? Lo voy a necesitar Yo qué sé, ahí queda bonita ¿Quieres un hacha? Sí Vale Achas, tabla, cuerda, chatarra Vale Soy la oveja negra Y se río que dice Cuerda Tornillo Vale Tornillo Vale, tomas ¿Dónde estás? Aquí arriba ¿Me puedo subir? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? De alguna manera Qué guapo ¿Hojas? Sí ¿Qué estás haciendo ahí? Un tejado ¿Cuántas quieres? ¿Todas? Eh, dame 20 Te llevo 60 Joder, con 20 me valen ¿Cómo te las paso? Eh, esa es la cosa Atrápalas, atrápalas, eh Toma Va otra, va otra ¿Y tu hacha? ¡No! Espera, espera, espera ¡Ojo! Lebron James, loco Vale Hostia, yo tengo todo Tengo todo roto, eh Ni tú una lanza Ni tú una 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 caña Vale, tengo esto Me falta una lanza Y una caña Lanza y caña Me falta a mí Claro, porque aquí no hay pared ¿Qué has hecho? ¿Qué has roto? ¿Qué has rompido? Un tejadito Un tejadito Un tejadito Vale Uf, nos faltan Eh, nos faltan lingotes, eh Espérate Nos traen a otro cofre Se ha vio un montón Hostia, nos falta buscar minerales, eh Luego voy a buscar Escucha, vamos a dormir Vamos a la isla Cogemos madera Que voy a necesitar más Guardate una caña en un baúl pequeño No La caña no, bro Y... Porque estamos out of madera ¿Gancho? No, pero esto es una caña vieja Esta es la caña anterior Yo quiero la buena Vale, tengo... Buah, me falta mucho para la lanza de metal Es muy cara la lanza de metal, eh Nah, la lanza de metal Yo creo que no renta Es que es muy cara, no sé Es que te cuesta tres lingotes Que es muchísimo eso, eh Ay, que muerda Si le da puta gana Pesado es Chatarra, tornillo, cuerda Vale, ¿dormimos? Sí, y cogemos... Bueno, espérate Voy a beber Y a ver la... A Endormanding ¿Jugará los Sims? Bueno, tarde o temprano Jugará los Sims Queremos jugar Con un mod Que es co... Cooperativo Venga a dormir Lo único es que solo se puede O sea, a ver Es cooperativo Pero es dentro del mismo solar O sea, comparte un save Dime el nombre de un sub O de alguien De algún amigo O de alguien Que se Citro Vale Citro Armando su propia versión De los Sims Es que me vuelve loca Construir En todos los juegos Dejar las cosas bonitas Que luego las dejo... Esta es una mierda Pero... Da igual Ya lo he intentado ¿Me explicas que iluminación de mierda es esta? ¿Se pueden poner antorchitas o algo? Eh, sí, claro ¿Cómo se hacen las antorchas? No, entonces no Eh... Faroles Como los que... Como el que hay dentro de casa ¿Faroles? Sí, claro A ver, como cual Aquí yo no veo nada ¿Cómo este? ¿Si lo hiciste tú? ¿Este de ahí? ¿Aquí hay un farol? Tiene antorcha Bueno, pues esa Antorcha No, eso no lo hice yo ¿Si lo hiciste tú? ¿Qué va? ¿Qué va a ser yo? ¿Que si lo hiciste tú, coño? No me acuerdo Bueno, pues nada Cara pesca Venga, vamos a la isla La isla Eh, no Vamos a coger comida Ah, tablicha tar Ah, sí que se puede Voy a cogerme Toda la fruta Tendríamos que haber hecho Chicha Qué rica la chicha Para que lo lleno Hacemos chicha Y nos vamos Vale, yo tengo comida ya ¿Bastante? No, bastante no Pero suficiente Una isla pequeña No pequeña Bueno, o sea Vámonos Espera, espera, espera Hay que pillar luego Hay que matar al tiburón Otra vez Y pillar minerales Para hacer lingotes, ¿vale? Vale ¿Te vienes? ¿Dónde estás? Espera Soy una granja de pelo Mira, eso por lo menos Si es algo que ejerir No podrás ser nunca No, yo jamás Imposible para mí Esa es la que te ha pasado Antes de Malvalice Me pasó antes de una canción ¿Qué te lo ha pasado? Claro, de Maluma Con The Weeknd No sé, pero me da mucho asco Escuchar la voz de Maluma ¿Por qué? Pero si además Empieza cantando The Weeknd No, empieza Maluma Falso profeta Te da mucho asco ese tío ¿Sabes bien? ¿Qué canción es? Espérate ¿Qué canción es The Weeknd Cuando estás aparte de Blinding Lights? Es que no hace falta ninguna otra Blinding Lights Es la canción definitiva De la historia No hay una canción superior A Blinding Lights No existe Sí No, no hay Rockabye ¿Qué es eso de Rockabye? Rockabye Mallorca Blinding Lights No Vamos a tener un problema tuyo Ahora mismo Es que no me parece patante Esa canción Te lo juro Blinding Lights Es música O sea, es lo mejor Ya, es música Muy bien Es la definición exacta De música Blinding Lights Dime algo Dime algo que no sepa Blinding Lights Es la definición absoluta De música Hasta luego, Daddy Luego te contesto ¿Vale? Cuando acabe el stream Un abrazo, tío Eh, Daddy Mándame a mí también queso Súper relajante este juego Es muy chill, gente Si tenéis la oportunidad Compradlo No lo compréis Descargarlo piratilla No, no Compradlo con mi código De Kingwing, coño Shots También, también Exclamación Kingwing No está piratilla En ningún lado, gente No, no Piratilla nada, eh Eso no se hace A ver Rockabye Mayor que Blinding Lights ¿Ves? Río ¿Quién ha dicho eso? Río ¿Alguien puede banearle, por favor? Gerier Esta isla me suena Aquí ya hemos estado, eh Que no Yo he matado aquí un jabalí Ya, pero que respawnean Pero por aquí es donde Donde te peleaste con la Ah, el buitre Sí ¿Ves? Que tú estás ahí abajo Y me dijiste ¿Qué es eso que tienes ahí? Pero bueno No vale para farmear A ver Nos viene de puta madre A ver Tenemos dos gallinas abajo, eh Si las quieres Gallinas Tenemos Yo paso de matar al bobo este No, no Que es un Un coñazo para lo que te da Yo voy a Cuidado Me ha pillado ¿Qué? ¿El qué? El jabalí Ah, bueno Suerte ¿Estás muerto? No Pero me he caído Ah, vale Da igual Si no hay daño por caída Cosa que me parece una gilipolle La verdad Es que me voy deslizando por abajo Pues no sé 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 Te hundo el pecho, eh Sonco Vaya A lo mejor me he puesto a mele suya Para que me tire la piedra Me dejas Rata Escuchame que tengo Que tienes que Que tengo al buitre Y al jabalí, a los dos pegándome Bueno, no peguen, no peguen Nooo Sube, sube Vale, he matado ya a este bobo Vale ¿Y el jabalí? Se ha despeñado el jabalí, ¿no? Vale ¿Estás subiendo tú? Yo no Ah, vale ¿Por? No, era porque me tiraba otra vez Ni todo el cuero, tío No hace falta el cuero, eh Vale Es verdad que te querías hacer un trajecito Claro Hay que hacerse la La armadura nueva esa Coge frutos rojos De por ahí arriba Que había Si los veo, los cojo, ¿vale? Ay, mira Un avestruz Hombre, pues podemos Cogerlas Porque La verdad es que Hostia Si es que si le metieran más cariño a este juego Con eventos y cosas así Me lo haría un huevo Ya Lo que pasa es que Rav no es un juego para jugarlo Es un juego para O sea, no es un juego para jugarlo Obviamente es para jugarlo Pero es para jugarlo Pasártelo y ya está No es para tirarte horas Ya, claro Como en Minecraft Como en Minecraft, ¿sabes? Es que muy pocos juegos son así Claro Hay muy pocos service como Minecraft Que puedas tirarte horas y horas Simplemente en el mismo mundo Ark es así, eh Lo que pasa es que todo Ark La has cogido tirria Porque dices que es feo No, Ark es horroroso ese juego Le he metido un flechazo a la gallina, eh Me parece guay, Ark Yo me lo he pasado muy bien jugando a Ark Pero bueno Ahora Es de acero el pollo este Si estuviese optimizado Sería 8000 veces mejor Porque va como un culo Eso es lo malo de él Pero ¿por qué no se muere este pollo? Le he metido cuatro flechazos Yo que sé Deja de matar a los pollos No los llevamos Joder No se muere Y se me ha roto el arco Además Toma, te jodas Por mala gente Pobre pollito No muere el puto pollo De mierda Si, si, aquí ya estuvimos Bueno, espérate Hay una caja aquí Si, si, si He cogido una caja Y me ha dado un montón de cosas Pues lo mismo respawnean tanto Igual respawneas No puedo pegarle al pollo ¿Quién es pólvora? Hay uno de pólvora, ¿no? Creo que Si, hay uno Hay uno azul Pero hay que secarlo y tal Creo No, yo creo que lo guardamos Para la... ¿Quieres cogerlo? No ¿Frutos rojos quieres? Vale, he cogido frutos rojos Si, si Tablas, no se cuanto ¿Quieres que vaya a cazar... Pez globo? Pero ya la próxima, ¿no? O sea Vamos a la isla de... A las coordenadas donde nos mandaban Se me ha rompido... El arco Nada, vente pa'cá ya ¿Dónde está el puticlub? No lo veo ¿Qué puticlub? Nuestra balsa ¿Ah? Nuestra balsa Es un puticlub que flipas, eh El pollo challenger Loco, le he metido cinco flechazos al pollo Si el jabalí se muere como con seis flechas Porque no los han hecho pa' matarlos Igual es inmortal Ah, que necesitamos minerales, chats Para lingotes, eh Hostia Necesitamos minerales para lingotes, chats Aquí no hay nada, eh Semilla negra Échale agua para que se convierta en una flor Cabe dentro de un macetero pequeño No por culo Aquí no hay, eh No hay cosas Tiene que haber fondo marino aquí Por cojones Yo no encuentro Tiene que haber por cojones, ¿no? ¿Qué va a costar el juego? ¿Cuánto cuesta? Entra en mi enlace de Kingwing Darkset Exclamación Kingwing Y lo buscas ahí Vale, creo que hay diez pavetes o algo así Cuando nos lo pasemos podemos jugar DVD Bueno, lo vamos viendo, eh Eh, sí, aquí hay fondo, creo No me parece mala idea Lo que tenéis en contra de DVD Escucha, ¿cómo se hace la mochilas? ¿Hacemos mochilas? ¿Quieres mochilas? Vale Aumenta nuestro inventario, dice Creo que me da para todo, eh Para hacer dos Creo Cuerda Vale, sí Ojo Esto es otra cosa, eh Esto es otra cosa Pero me he dejado toda la puta lana, eh Va, ¿qué más da si Río nos da lana cada Cinco minutos? O sea, no tarda nada Es bastante eficiente Sí, sí Coño, ¿pero qué me pasa? Estoy buscando ahora Buena compra hicimos con Río, la verdad La verdad que sí, eh Te da diez slots más de inventario Pues estaría bien Pillar otro Otro río Río 2 No sé si habrá ¡Eh, macetas! Vale Me hace falta Me hace falta un arco Necesito un arco Tabla, cuerda, plasta, tornillo Estoy en la cueva Y hay más tierra Plasta Tabla ¿Quieres venir a cogerla? Sí Estoy en la cueva Es que es la misma Espera Vale He cogido setitas Que las setas están muy bien Para hacer la tortilla La pala Déjala ahí Y la plasta ¿Dónde iba? Aquí Te llevo un regalito, ¿vale? ¿Dónde estás? En la cueva Vale, un momento Joder, me se espero todo buscando ¿Qué cueva, chat? Es que me dices la cueva como si supiera, ¿sabes? Pues una cueva ¿A cuánto el cortecito? Refacherito ¿Qué quiero subir arriba? Porque hay más árboles Pero no sé cómo No has pensado probar el WoW Yo jugué el WoW más de 10 años, tío O sea, sé lo que es el WoW Lo que pasa es que No sé si tendré tiempo para Para dedicarlo Tiempo tienes Si quieres tiempo tienes Lo que no tienes son ganas No, o sea O sea, a ver Tú piensa, mira Por la mañana Grabar Editar Miniaturas Todo ese rollo Ya, pero puedes grabar WoW ¿Vale? No voy a grabar WoW WoW no es indie ¿Por qué no? No encaja en el canal Grabar WoW no es fácil Recuerda que para hacer cosas Por ejemplo, raids y tal Ni ta gente Luego, por la tarde Stream No, me caigo Por la noche stream También de WoW No puedo No me da la vida Para todo ¿Te haces un canal de WoW? O sea, a mí me encanta No quería que negra Hacese uno de Genshin A mí me encanta El puto WoW O sea, me encanta Si yo no tuviera tantas responsabilidades Si yo tuviera 16 años Como tuve antes Me voy para la balsa Me pasaría días enteros Cuando el WoW Como antes Me pasaba días enteros Cuando el WoW Ahora te los paso Pero no Se me ha roto la pala Me faltaba una sola Una sola Un solo montículo de tierra Necesitamos minerales Shards Hay que ir a buscar Es que hay muy poco fondo marino Aquí, eh Nada, tenemos que ir A una de las islitas pequeñas Y quedarnos ahí Para coger post Pero aquí debería haber Ahí en todos Ay, Dios Como tengo el cuello Tío El puticlú Vale, voy a meter la tierra Aquí ¿Estás aquí? ¿En la balsa? Eh, no ¿Dónde estás? Buscando la balsa Jame en paz Me he metido yo contigo Pesada de mierda Verás En toda la cabeza Vale, gancho Tengo esto Acha tengo esto Pero me falta un pico Uh, chatarra Hay cosas Y esa piedra ¿Dónde va la piedra? Estoy ciego Es que no tengo tiempo Para jugar eso, tío Yo siempre he sido Un jugador demasiado Hardcore del WoW Yo no puedo jugar Al WoW De forma casual No va conmigo Eso de jugar casual ¿Dónde estás, chats? Voy Creo ¿Crees que vienes? Sí Vale Tengo algo para ti No me digas algo Porque sé que es la mochila O sea Tengo algo mejor Que una mochila Una Oxima De vida El ungüento ese ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha aumentado la vida? ¿Cómo que te ha aumentado la vida? Eh, la comida Te voy a hacer un guiazo ¿Pero el que te ha aumentado la vida? ¿El qué? Ah, no puedo ver el ratón ¿Eso es tu hermano o tu esposa? ¿Eso es tu hermano o tu esposa? Ambas cosas Es mi hermana y nos casamos Ah Buena, Jerry Claro, tío Es lo normal, ¿no? Hay que ser práctico Hay que ser práctico ¿Quieres que capture otra Otra gallina? Es que huevos no son Bueno, hay tres huevos aquí Quiero encontrar casita Aquí está No nos hace falta otra gallina Tenemos aquí una cantidad de huevos ya ¿Qué más? Es que no puedo hacer un guiazo Pero que tengo la barra de hambre Más grande que la de... Que la de sed Toma Espérate, voy a hacer una foto con el móvil Porque es que no puedo hacer ya Toma, coge esto Coge eso Mira, te mando una foto A ver Es verdad Súper grande Sí ¿Por qué la tienes tan grande? No lo sé ¿Qué hay que hacer con la mochila? Ah, ponerte la mochila Equiparte la boba Hola Ojo, se te ve equipada Qué chulo A mí también, ¿no? Sí Qué guapo A ver Ay, qué chuli Vuelve un montón Sí Yo voy con la cabeza jabalí esta de mierda Va, quítame la cabeza jabalí esta de mierda Por favor Fuera Voy a ponerme esto aquí Buah Qué gusto esto, eh La mochila No, no, pues ponerte la mochila Solo puedes ponerte una Eh, caldo de cabeza Y sopa de verduras La tenemos latón, ¿no? Mira, tenemos un montón de comida aquí Sopa de verduras Pero, ¿con qué te aumentó la vida? ¿Qué, qué, qué, qué La del arma ¿Qué comiste? Eh, eh No sé O sea, nada En, en particular De hecho, estaba comiéndome mangos y cocos Porque no me cabían Algo tienes que haber comido Alguna, alguna de las comidas Una sopa Puede ser A ver A ver, yo estoy comiendo Tortilla de seta Vale Necesito Es que necesitamos fondo marino Para coger minerales Y aquí no hay nada Que no hay aquí No, no Vale, pues vamos a levantar Ancla y nos vamos de aquí Vale, eso está Bueno, el viento está hacia el otro lado, eh De aquí no salimos ni de coña Hay que remar Tenemos motores, te recuerdo Nah, pero vamos a gastarlo aquí ¿Por qué no? A ver, encíndelo Y muevo yo el barco A ver Vale ¡Ojo! A ver Está ruido Eso de mí Soy un capitán De lo que no estoy orgulloso Es de las tablas que consume esto La verdad Apágalo, apágalo Apágalo ¿Qué haces, mongolo? Eh, eh, eh Que no muerda eso, eh ¿Cómo se apaga esto? Ah, apágalo Que no chupa y todo, ¿sabes? Eh, a ver ¿Yo qué voy a decir? Voy a hacer el molino de pintura Vicos Vale Llevo tres meses sin parar ¿Cómo? Ah, el wow, dices No se puede usar Estando encallado Las aspas se romperían Contra el fondo Río, ¿tú qué te crees que es esto? Chatarra, cuerda y piedra Súper barato Qué cómodo el barco ahora, tío Ahora se siente cómodo La verdad es que sí Antes se sentía apretado ¿Qué has hecho arriba? A ver ¿Lo has terminado? Qué bonito ha quedado En verdad, eh No, no, no he terminado Ah, pues ha quedado Ah, pues así ha quedado bonito Vamos a la nueva dirección Claro Vale, hay que ir a 2023 Entonces tendríamos que ir hacia allá Pero el viento no favorece Bueno, favorece en el sentido De que podemos dar la vuelta Salir por un lado Entrar por el otro Quiero pescar ¿Cómo me hago la... Esta nueva? Caña de pescar Tornillo, chatarra Vale Chatarra Cuerda, tornillo Cuerda Vale, let's go A ver, muscaña nueva Let's go Ups Mira ¿Qué pasa, Nara? ¿Cómo estás? Te pinto ¿Me pintas qué? ¿Me pintas pajaritos en el aire? ¿Qué haces? Pintarte ¿Receta sopa de verduras? ¿Por qué hay una sopa de verduras aquí? Porque ya tenemos Ah, no ¿He pescado yo una sopa de verduras? Claro Porque la he tirado yo antes Ah, vale Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esa cosa? Toma Toma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Es que no lo voy a pintar de mierda Ah, vale, lo de la pintura Lo de la pintura Flores blancas Hacerlo bonito, ¿sabes? Me he rayado yo ¿Qué es eso? ¡Ah! Tiburón ¿Ve qué te pinto? Bruce Ay, es que no quiero pintar nada de negro ahora Un momento, me llama Y es que solo tengo negro Es que me da pena pintarlo de negro porque va a ser muy oscuro Vale, ya estoy Escuchad, ¿dónde estaba la cocina? Yo quiero pintar de blanquito, así rollo griego mediterráneo, ¿sabes? Estás pidiendo demasiado ya, ¿eh? Rollo griego mediterráneo, ¿qué estás diciendo? Que se lo pinto de negro las cosas, mira Ojo, me han traído comidita, chats Callate que tengo hambre Y me tienes aquí presa Mmm Pues está haciendo la lancha de negro, o sea ¡Eh! Ay, qué rico ¿Y qué? Ah, what? Tiene barriles ¿Qué, qué, qué, qué? Que se pueden hacer mezclas ¿Puedes mezclar colores? Sí, claro Ope, ¿no? Bueno, yo tengo negro Y negro ¿Pero qué puedes pintar? ¿Las paredes? Todo ¿Todo? ¿Las herramientas también? O sea, las mesas y tal No, no, no Ah, las mesas sí Ah Al tiburón no le puedo pintar Por desgracia Todavía no salgo de clase Dafa, estaremos un rato, ¿vale? No te preocupes Estaremos por lo menos unas Catorce horas ¿Mmm? Ahora Gasta un huevo Qué bonito ¿Y el suelo no? Sí Pero no lo quiero pintar de negro Qué guapo Y es que solo tengo En pintura negra Señores, usted es muy pesado Pero pesado, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué bueno soy! Miren, miren, miren Ese gancho Joder, qué bueno Shadson, muy bueno con el gancho, ¿eh? Soy mejor con el gancho Que con el LOL No es muy difícil ¿Cómo? Está cortado, ¿eh? Que... Oye, Twitch está asquerosamente roto, ¿no? ¿Twitch? Sí ¿Quién es Twitch? ¡Ah, la rata! Sí Yo qué sé No sé Me ha tocado uno en contra Que me pegaba desde... Bielorrusia Creo que le buscaron el ratio de AP Y ahora se juega AP Pues este iba a D Y me pegaba como 800 con la Q O sea, con la E No tengo ni idea, Shads Yo del LOL ya... Poco, ¿eh? Las prioridades, ¿dónde están? Citro Las prioridades es tener una casa bonita Vamos a ver Si sobrevives Si sobrevives, pero en un sitio feo O sea, sobrevives, pero... ¡Oh, qué buena soy! ¿A cosa de qué? ¿Qué te cuesta sobrevivir? Si estás en un sitio feo ¿Y qué mode esto? A ver si me va a romper el gancho de una vez Me detiene mucho verlo jugar raja Sí Tengo muchas ganas de jugar Creo que hay mucha gente que está aquí full chill, ¿sabes? ¿A qué? A los killers nuevos Ah, ¿el JVN? Ajá Bueno, a los... A él, killer nuevo A la killer nueva Bueno, los killers nuevos Sí, pero es que son dos, en verdad, o sea Claro Mientras hablo contigo estoy cenando, Shads Yo quiero... Me voy a poner algo de cenar yo también, ¿eh? Voy a poner algo de cenar Es que no me dejan Me tienes aquí a esclavizar Eh, se me ha pillado el juego, ¿hola? Menuda excusa para irse a comer Eh, Gerir, se me ha roto el juego, ¿eh? Menuda excusa para irte a comer Gerir ¿Qué? Te lo juro que se me ha roto el juego Que no me deja salir del menú Alterna F4 Eh, eh, eh Se me está pillando, ¿eh? Alterna F4, ¿eh? Ahí está O sea, estás mirando el cielo Mierde Es que se me ha quedado Ya, pero que estaba con el mazo Y no podía salir del modo de construir el mazo Pico, mazo Pico, pico Adiós para siempre No, no, no Dejo eso abriendo y voy a hacerme algo de comer, ¿vale? Mónica no hizo el boño desde los últimos 10 minutos Ahora voy a hacerme algo de comer y ya aprovecho Y voy Hay que ser práctica, Citro Bueno, gente Perdonad que estoy cenando delante de vosotros Pero tiene un hambre que me comí un tiburón a bocados Uy, 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 uy ¿Cómo se frisea esto? Vale, ya he cenado Vale, en lo que sea hay dos shots Pues voy a parar de grabar este capítulito Y le damos para el siguiente Voy a poner la otra La otro No os vayáis No os vayáis